Vamos a celebrar el cumpleaños de Bogotá, feliz cumpleaños Bogotá, y nosotros como en buen cumpleaños y como gente despistada que somos, pues nos tocó empezar a buscar un regalo y un regalo y un regalo, y lo que decidimos hacer fue, nosotros llevamos toda esta semana haciendo historia de Bogotá, ¿no? Hablando sobre la historia de la Caracas, hablando sobre la historia de las localidades, del mapa de Bogotá, es decir, hemos estado recorriendo Bogotá hacia atrás un poco, ¿no? Están las fachadas de Lisette León, la manera en que se recorre la ciudad, un poco los recorridos por la ciudad también quedaron en el pasado para muchos, pero ahora queríamos pensar en el futuro y llegaron muchas propuestas muy buenas, realmente las hay. Se habló de naturaleza oculta en la ciudad, ya después hablaremos de eso, pero nos decidimos quedar con una que nos pareció muy interesante. ¿Por qué nos hablaron del derecho de las mujeres a la ciudad? Es difícil de entender para mí, ¿por qué? Pues... Y por eso quisimos entonces preguntarle a la socióloga urbanista, Julieta Álvarez Caicedo, de qué se trata esta idea del derecho a la ciudad, y está con nosotros entonces. Julieta, bienvenida a Puntos Capitales, buenas noches. Hola, Santiago, buenas noches, muchas gracias. Bueno, el derecho a la ciudad a las mujeres es algo muy nuevo que está surgiendo en el urbanismo y en la planeación en general, que siempre históricamente ha sido hecha, pues, por hombres, pero las mujeres vivimos la ciudad de formas muy distintas. Empezando, por ejemplo, por el transporte, las mujeres nos movemos de forma diferente a los hombres. Los hombres desde un sentido recto, digamos, van de la casa al lugar del trabajo a la casa. Las mujeres, por nuestro rol histórico del trabajo de cuidado, hacemos de la casa al trabajo, del trabajo a recoger a los niños, a comprar los alimentos, y son transportes más poligonales. Ok, ¿qué implicaciones tiene esta? Ah, perdón, continúe, continúe, por favor. No, en este sentido se requiere una serie de perspectivas distintas para planificar la ciudad y el urbanismo. Ok, ¿qué implicaciones prácticas inmediatas tendría? ¿Cómo se diseña una ciudad a la que las mujeres tengan derecho? Por ejemplo, una ciudad a la que las mujeres tengamos derecho es una ciudad segura, es una ciudad donde nosotros en el espacio público podemos construir comunidad, donde los espacios se prestan para agruparnos, donde el centro no es solamente el individuo, sino la comunidad en general, porque impactar a las mujeres es impactar a las familias y las comunidades. Es un lugar donde se respeta el derecho a ser, a vestirnos, a existir como queremos existir, más allá de los roles de género. Y pues en general es una ciudad que cuida a las personas y que cuida la vida, que busca responder a las necesidades de la población que ha sido históricamente invisibilizada y a las necesidades sobre todo relacionadas con el cuidado. Julieta, ¿qué se requiere para empezar a diseñar una ciudad así? Es decir, que se requiere no solamente en términos físicos, tal vez de vías, de dispositivos o de infraestructura, sino también que se necesita en términos legales. ¿Existe la posibilidad de empezar a gestionar eso en el Consejo de Bogotá? ¿Existe la posibilidad de proponer eso a la alcaldía de Bogotá? Es decir, ¿qué tan viable es en el corto plazo? Pues pienso que es muy viable, sobre todo porque ahora estamos en el proceso de revisión del plan de ordenamiento territorial. Entonces tenemos como casi que una taula rasa para empezar a construir a partir de ahí. Pienso que el plan de desarrollo avanzó mucho en el tema del sistema de cuidado, que en términos de infraestructura son las manzanas del cuidado, pero también presenta temas acerca de la autonomía de las personas que requieren cuidado y quienes lo brindan. Pienso que estamos en el momento perfecto para empezar a implementar herramientas para que las mujeres accedan a la ciudad. Accedamos. Gracias.